3, 2, 1, tiempo La casa de papel, sin papel, por usarlo derrila Derrila, derrila, ¿y qué te pasa? Este se agila, el señor no caza El señor se agila y solo fracasa Casa de papel y me hace un papelón en su casa Claro, hace un papelón en su casa Porque no decepciona a su gente ni a su raza Tarde o temprano yo a ti te explico algo Que por más que venga a su casa, el talento falto El talento falto, pero no arrasa Dicen tener talento, pero solo te aplaza Tú eres adoptado, tú no eres de tu raza Y si quieres, lo buscas, el papel está en tu casa El papel está en mi casa Y dime, ¿eso te duele? ¿eso te quiere? ¿Crees que hacer placeres por mujeres? Yo soy un adoptado, pero eso no me hiere Pues también soy adaptado a personas que me quieren Escucha, te mato, oye perra No soy adoptado, soy lo que a mí me adoptó mi tierra A ver, ¿tú entiendes? Oye hijo de perra Porque la nacionalidad la tengo y tú la erras Oye, que ese R se prepara Adaptado, no estás adaptado, estás desadaptado Con esa mierda en la cara Así que no me jodas que me desenvuelvo Viene contra eso, viene así Por si pierdo Por si pierdo Me dice el manso, te voy a matar rata Acá como Charles Manson La verdad que soy a pasto Yo tengo pasto Porque te mato y no dejaré ni rastro Tiempo ¿Quiere pasto? Tiempo, tiempo ¿Quiere pasto? Curado ¿Quiere pasto? Curado, tres, dos, uno ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!